La entrada a esta guarida tiene que estar por aquí cerca. Tenemos que hablar sobre... Estará bajo tierra. Habrá que hacer espeleología urbana. Un olor nuevo. Espero que Sable no haya respirado estos vapores. Si puedo pasar por aquí sin mojarme, será un triunfo. ¡Hola! ¡Qué pasada! ¡Ey! ¡Eco! Vaya, mira este sitio. El trabajo que cuesta que esta ciudad salga delante es... ¡Del locos! No volveré a quejarme del agua corriente. Pues vale, a ver a dónde lleva esto. Parece que hay unos ladrillos sueltos. ¡Genial! Vale, sigamos. Hombre de Camarguez. Se han hecho con una estación de metro abandonada. Voy a encargarme de ellos y luego buscaré a Sable. ¿Quieres saber qué pensaba? Pues no. Exacto. ¿Tú sabes lo que haces? Él no pregunta. Pero si no parece que lo sepas. Estoy analizando la situación. Llevas analizándola como unos diez minutos. Este es un equipo de mi casa, ¿vale? No sé cuántas tropas más de estos movimientos van a enterar aquí abajo. ¿Por qué? ¿Por la electricidad? Sí. Es cuestión de tiempo que el ayuntamiento se dé cuenta de que estamos mancando electricidad. ¿Algo a boke? Pues preparamos unos hombres. ¿Y qué hay si no? ¿Qué hay si no? Dijo que sí. Es bien a su palabra. Sí, creo que lo del proyectorio se le sube a la cabeza. O sea, es que el tío ya casi ni es humano. ¿Para qué? La pasta que nos prometió. Creo que debería haber un contrato. Uno legalmente vinculante. ¿Esto va en serio? Sí. Si nos prometió una parte, que quede por escrito. Para ya, en serio. ¿Es gracioso? Oh, señor. Por nada, nada. Cállate y deja que me concentre. El jefe también te mostraría si alguien dijiste que sabe cómo arreglar algo y lo que no es mal. Pues ven, muy bien. Ensáñame cómo se hace un día. Bueno, yo nunca he dicho que supiera hacerlo. ¿Por qué no te callas y te dejas? Solo creo que es muy triste que a la gente le guste mentir. Pero no somos villanos. Según la perspectiva. Para mi hijo, soy un héroe. Y supongo que... Ayúo, yo sería un ninja horrible. Aquí sobra el niñato. Se ha cargado a muchos de los nuestros. ¡No te metas en nuestros asuntos! ¡Arriba! Vale, ya están todos. Bueno, creo que si sigo los cables encontraré donde retienen a Sable. Espero que eso no sea un vagón de metro cargado. Genial. Vale, a seguir el cable amarillo. Espero no encontrarme leones, tigres u osos. ¡No! Está bloqueado. Pero bueno, creo que puedo pasar. ¿Esto ha tomado otro cariércid? ¿A qué te refieres? Murió dentro como un rey para el caño ¿Quién era? Olvidé su nombre Era primo de sal, creo ¿Fue chungo? Ah, salió todo azul Creo que se ahogó dentro o algo así ¿Le pusiste el oxígeno como te dije? Sí, sí Eso creo Al jefe no le gustará oír Eso crees Olvido lo que he dicho Y olvidaré que ayer estuviste de bien en el trabajo ¿Qué dices? Eso era café Seguro que olía a café Debo ocuparme de esto Y dar con Seymour Eso parece su base principal de operaciones Vaya Si Hammerhead consigue ese trasto Tendremos problemas gordos Esa poli casi me mata ¿No se suponía que sería indestructible? Dije casi indestructible Después de todo, eres humano Pues hazme menos humano No No sé ¿A qué te refieres? Pues lo que he dicho Ahora a trabajar Proyecto Olympos Estas cápsulas necesitan mucha electricidad Por eso se han enganchado Te lo dije Solamente ayudé a producirlas Pero no las diseñé yo Parece que tenemos al tipo equivocado La parte positiva es Que tenemos al primer sujeto de pruebas No 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 La enciendas Por favor Dame un par de minutos Puedo arreglarlo Eso ya me gusta más Jetpacks disabled Vería lo que fuera Por ver a los tipos de Hammerhead Volar en estas cosas por primera vez ¿Todo esto es disabled? Pero casi todo está en el extranjero ¿En qué piensas? Estoy pensando en cómo se hizo con la ciudad en cuestión de días ¿Te refieres a lo del aliento del diablo? Sí Menuda locura No lo es cuando tienes el equipo adecuado Bueno, tenemos esas excavadoras No es suficiente Si queremos lo mejor La necesitamos a ella Vale, bien ¿Y cómo lo hacemos? Seguid robándole cosas Y vendrá a nosotros XRT-89 Vehículo subterráneo de despliegue de tropas ¿Así es como se llaman? Prefiero butronera Sabol Ya anda cerca ¡Ay! ¿Es la única manera de salir? Cables de alto voltaje y agua de cloaca No sé qué podría salir mal Si algo sacó en claro de toda esta guarida subterránea No es que Hanan que debería tener menos matones con pistola y más inspectores de seguridad Cada minuto que esté aquí es otro clavo en tu ataúd ¿Quién es la caña? Nunca os daré lo que queréis Sí, que no Será cuestión de tiempo Y tenemos todo el tiempo del mundo ¡Ay! 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 Has vuelto a por mí. ¿Por qué? Porque te necesito. Trabajo sola. Yo antes decía lo mismo. Sé lo que está pasando en Sincaria y por qué significa tanto para ti. Eso crees, pero no lo sabes. ¿Cómo puedo hacer que confíes en mí? Mira, creo que sé cómo acabar con ese monstruo, pero no puedo hacerlo solo. ¡Mierda! ¡La ha soltado! Vale. ¿Este es el plan? Buen plan. ¡Esto no es nada comparado con lo que querrón! ¡Los camaritos en el aire! ¡Está bien tenerte de mi parte por una vez! ¡Calla y pelea! ¡Debes trabajar tus pullitas de pelea! ¡Enseñaré a respetar! ¡Te destrojaré, niñano! Tus redes funcionan en combate. ¡Debes enseñarme a usarlas! ¡Ojalá pudiera! ¡Pero es una movida de propiedad intelectual! ¡Este tío no se corta! ¡Estás muerto, ¿me oyes? ¡Esto venga ya! ¡No es justo! ¡Eh, Sable! ¿Dónde has aprendido a pele...? ¡Has sido un pasote! ¡Chócala! ¡Y vas a vencer a Hamehead! Sabes que me has dejado colgado, ¿verdad? Aquí hay informes médicos Sí, por la placa que tiene en la cabeza Acero de carbono Es muy fuerte, aunque sensible al... ¡Calor! Tengo una idea Yo juro solemnemente que... ...haré lo que me digas Te llamaré ¡Au! ¡Pero sí! Haré algo de trabajo arácnido mientras Sable me llama Eh, ¿qué es? ¿Qué son esas cosas amarillas? ¿Esto será ese arte callejero? ¿Esto será ese arte callejero? Un informe policial Parece que mataron a alguien en un atraco Pero no robaron nada ¿Qué hace esa grabadora? Así que, usted sufre estrés en el trabajo Así que tiene que ver más por la ciudad Aquí hay muchas coordenadas de GPS A la caza del tesoro Pero no creo que vaya a encontrarme un cofre con joyas en ninguno de estos sitios No deberías, yo que sé, estar haciendo algo Estoy cerca de otra escena del crimen Hola, Peter Llamaba para decirte que no he salido Me alegra oírlo ¿Qué pasa? He oído la radio de la policía Y están pasando cosas por toda la ciudad Constantemente Agobia un poco, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? No sé No puedes estar en todas partes ¿Recuerdas lo que decía a mí? Si ayudas a uno, ayudas a todos Sí Pero nunca supe a qué se refería Vale ¿Recuerdas esa que vino a Festín el otro día con dos niños? ¿A la que han desahuciado? Sí Encontró un trabajo y cuando se iba a mudar a su nueva casa me dijo Cuando cobre mi primera nómina, enviaré todo el dinero que pueda al centro Nosotros la ayudamos y ella quiere ayudar a los demás Ayudar es un multiplicador de fuerza Exacto Me llena fantástica, ¿a que sí? La mejor Te enviaré a una dirección tan pronto como termine con esto Así que prepárate Y tráete los lanzatelarañas ¡Por fin! La tarjeta de la persona misteriosa La tarjeta de la persona Seita debris Me suena de algo. Es la última ubicación conocida de un informante de la magia desaparecido hace unos meses. Esto es un poco incómodo. Debemos acabar la sesión. Lo siento, Doc. No quería asustarle. Últimamente estoy un poco nervioso. El trabajo es estresante. Vale. Cuénteme más sobre su trabajo. Describa un día normal. Un día normal. Supongo que empieza a levantarme. Miro el teléfono y veo lo que me ha encargado el jefe ese día. Después desayuno. Estoy intentando hacer la dieta keto, ¿sabe? Hago los encargos. A veces la cosa pringa, así que vuelvo a casa y me ducho. Por la tarde intento ir al gimnasio y luego cedo. Discúlpeme. ¿Puede retroceder un poco? ¿Qué tipo de encargos exactamente? De los de matar a quien me diga el jefe. Se verá bastante bien. Tengo un buen currículum. Este tío parece un sicario de la magia. Creo que esto solo es parte de la historia. Debería seguir atento por si encuentro más.